Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Nioh y hace Mucho tiempo que no Lo toco, sinceramente hace Un par de días, estoy que no Que no he tocado Nioh Ni un poquito, creo Recordar que hicimos esta Misión secundaria en directo Y que empecé a hacer, y que bueno Me... para no dejar En plan El capítulo un poquito Corto, pues hice algunas cositas En el herrero, así como combinar Cosas, crearme más Crearme más Armaduras y tal, y bueno A ver, que Por ejemplo, en equipo ¿Veis que tengo Que ahora no tengo casco? Eso es porque me he quitado Sin querer Las opciones Básicos del juego ¿Veis? Mostrar equipo Para la cabeza, sí, por ejemplo Y por ejemplo, en equipo ¿Veis que tengo un sombrero? Y ahora Y ahora soy como más Así, samurai Ninja Super chulo Y es que A pesar de que esto parezca Armadura De unidad Emboscada Así en plan chulo Y sea de tela Es porque le he puesto Este aspecto ¿Sabéis lo que quiero decir? Le he puesto este aspecto Pero en realidad son armaduras pesadas Super chungas Y al casco Que es la armadura de guardia Le he puesto esto Para que quede mucho más chulo No sé Para que el personaje No sé Me gusta que Como veis No sé La estética Me parece mucho más chula La estética Y que podamos darle Diferentes estéticas A pesar de tener Distintas armaduras ¿No? Es lo que más me gustó Cuando visité el herrero En aquel último capítulo Así que ya recuerde Así que nada Tenemos Misión del ocaso Por aquí de nivel 30 Llamada El duende escurridizo Tenemos Misión principal No mentira Misión secundaria Y esta es la principal Que ya la habíamos hecho Y tenemos esta misión secundaria Que es la macatama de fuego De nivel 34 Tenemos la misión principal De nivel 38 Resurgen los bramidos del mar Y también pues tenemos La del ocaso ¿No? Que es de nivel 30 A mi me gusta siempre ir De menor nivel A mayor nivel Así que hoy Hoy Para ir tranquilitos Vamos a ir A la misión del ocaso El duende escurridizo Que nos dan 5 tamahaganes superior 5 maderas superiores Y 5 cozanes de cuero superior Es de nivel 30 Así que nada El cielo se mantuvo Teñido de rojo Durante un momento Pude percibir Una extraña presencia En los alrededores Fue esa asombrosa fuerza La que me trajo hasta aquí Y creo que es la misma El mismo mapa Que este Es el mismo mapa Si señor Es el mismo mapa Es el mismo mapa Así que Yo creo que No lo voy a hacer Esta misión del ocaso A ver Que tal esta misión secundaria Quiero fabricar armas más fuertes Pero necesito un fuego más poderoso Ese mago Omnio Que conocéis Me dijo que hay unos yokai De fuego En las miras de plata Podría pediros que me traigáis La fuente de esas llamas A ver Esta es una misión De la herrera Y aquí es una misión De Kobayakawa Hideaki Que es el nuevo líder Que hemos conocido Eh Pues no sé por dónde empezar La verdad No sé por dónde No sé si hacer Una misión secundaria Bueno venga va Vamos a empezar Con la misión secundaria Y ya Y ya pues Seguimos con la misión principal Espero que sea Si es corta Y directamente entramos En la misión principal Pero si os acordáis Aquí este mapa Fue donde nosotros Es el mapa del veneno ¿No? Es Lo dié Lo dié Mucho Muchísimo Lo dié muchísimo Porque hay como unas piedras Que sueltan humo verde Y ese es el ¿No? Ese es el El veneno A ver por aquí Por aquí no podemos pasar Y como sabéis Estos mapas Suelen tener caminos cortados Y caminos que no No sé sé Está el mapa limitadísimo A ver por ejemplo Eh ¿Dónde está la? Recuerdo Que había una piedra por aquí Que soltaba veneno Mira por ejemplo Eh No me acuerdo por dónde estaba Pero tenía que estar Más o menos por ahí Que yo la veía Y ahora no la veo Creo que es aquella ¿No? No No es aquella ¿Dónde estará? ¿Cuál es? No sé No sé No sé No sé No sé Bueno Hay que tener muchísimo cuidado por aquí Ya sabéis Veneno Uff Carquero Ah que mal Vale Vengamos así Y ya está Nos deshacemos De este Y Hola Vale Tira para allá Uff Estoy un poquito desentradillo eh No voy tan rápido como antes A ver A ver A ver ¿Dónde? Ah Amiga Ah no No es eso ¿Dónde está? La piedra esta Ah Mírala Aquí está Es esta Es esta Es esta Es esta Lo que voy a hacer es cambiar Creo que al mosquete Ah no tengo Bueno pues nada Eh Cambio aquí Disparo 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 Y me quedo sin flechas No puedo matar No puedo matarlo tío Ah Que rabia Que no puedo No puedo deshacerme de eso tío Voy a tener que Uff Uff Voy a tener que hacer cosillas A ver Luego activamos eso Primero vamos a mirar El camino Por aquí arriba No No me acordaba del mapa Este No No me acordaba de que este mapa No me acordaba yo de que este mapa Hacia eso Ah No me acordaba que se partía esto Tío Tío No me acordaba Pues vamos a tener que bajar Vamos a tener que bajar Vamos Vamos Vale Ya está Ya está Ya está A ver Vamos a limpiar un poquito la zona Vamos a cambiar de estilo Ahí está Cambiamos Vale Y aprovechando eso Ahí estamos Uff Espera 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 Vamos a cambiar Eh 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 Oye No vayas para atrás Hombre A ver tú Vale 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 Ya he visto mucha gente Jugar a Jugar a Nioh Y parece como que no A ver No es que no lo lleven bien Sino que Me da la La sensación a mi De que No pillan Que La El peso Vale El peso que El peso del equipo Influye Muchísimo Pero muchísimo En tu En tu ki Influye Muchísimo Tu ki En como baja Y en como sube Si tienes un peso De color verde El ki Te subirá Mucho más rápido Mira Aquí está la otra El ki Te subirá Pues mucho más rápido Y Estarás Pues Lucharás mejor Y en fin Todas esas cosas Pero No sé He estado viendo gente Que parece que no lo lleva muy bien A ver Juega Se lo están pasando Pero Como que se lo pasan No mal Sino que Juegan a lo bruto ¿No? Y No sé Uf Otro de esos monjes Vale Au Pero Papo Se falla Hombre No 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 Ajá Ahora te mueves Lento Uf Chaval A ver Uf Como no quiero traer a nadie Tengo 80 piedras ¿Sabes? Uf No toques que no Uf Vale Joder Que pesado Vale Ahora Eres lentito ¿Eh? Vale 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 Hay que tener mucho cuidado con estos Porque son muy muy chungos Bastante poderosos Aquí ni nada 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 aquí dentro Vale Que tenemos aquí Bastantes cositas Por ahí podríamos pasar Mira aquí nos dejábamos esto Mi internet acaba de irse a la puta Porque estoy viendo el router desde aquí Que acaba No sé No sé por qué Últimamente tengo unas caídas de internet Que es que Juego a Overwatch Y como Como Yo que sé Que no No juego Y ya está Me dicen no No juegas Me dicen no No puedes jugar Porque tu internet es una basura Así que Jódete Y Y juego otra cosa Vale Vamos a tirar esto a patadas Vamos a recoger esto de aquí Tenemos que encontrar Un 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 yokai de fuego Y Sabía que tú estabas vivo de alguna forma Para ver Como podemos llegar al otro lado Que no lo sé A ver si por aquí hay algo Hombre podemos saltar aquí Y saltar aquí No pero en serio tío Como Hostias Tú Y ahora qué Hostias No en serio Y ahora qué Como Como llego hasta ahí Ay dios Es que no me acuerdo del mapa Ay le mao No me acuerdo No me acuerdo Por aquí Si encuentro alguna escalera Mira coño Una escalera Estoy torpe Vale Vale acabo de Averigüe Jugándome a otro personaje Porque quería empezarme un personaje Mucho más tranquilito En plan Más centrado en magia En ninjutsu Y magia omnio Sabéis Eh Averigüe Que pulsando el círculo Bajamos Más rápido Hacemos la típica bajada De Dark Souls De Cogernos Deslizarnos Sobre la escalera Hacia bajar Y si mantenemos pulsado X Mientras subimos Subimos más rápido Así que Que ya ves tú En este tipo de juegos No sé Era lógica Pero no lo intenté Y Vale Uff Aquí que tenemos Vale Tenemos A ti Que no eres un Gran problema Sí Bueno 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 De que no eres un gran problema Mira Vete un poquito a tomar por saco Uff Se ve que era más fuerte Voy a comerme un Ah mira He recibido El título de cazatesoros Raro Nos habrá dado Algún prestigio O no Y detrás Nada Vamos a abrir aquí El El atajo Por lo que pueda surgir Por lo que pueda surgir Y vámonos hacia atrás Vamos a abrir este dinero Vale No veo que Que haya otro camino Más que este Tenemos los antídoto Uff Más zona de veneno Ah no Hasta luego Cáete Venga ya No me jodas Que se ha quedado ahí En suspensión Vale Hemos de encontrar La piedra Que suelta El veneno Se ve que es esta De aquí Uy Y esto he parado Uff Vale No Me cogió tío Lo que quiero hacer es Venir aquí rápido Casi Pero no Me estoy trayendo Mucha gente ¿No? A ver Lo primero Lo primero Es lo primero Los pequeñitos Déjame matarlo Coño Si tú vas a caer ahora Hombre Na 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 Esto Uy Tira pa' ya Voy a tomar un elixir Quiero tener la vida enterita No tenemos De que preocuparnos ya del veneno Por lo visto Uff Pero de ese sí Primero vamos a limpiar zona Siempre Siempre hay que limpiar zona Porque nunca se sabe Quien puede aparecer Hola Vale Tenemos piedra de afilar Que todavía Las piedras de afilar No las he usado Porque No comprendo muy bien Para que sirven Eh Porque dice que Restaurar la familiaridad De un arma A A 150 Pero No sé a que Diablo se refiere Con devolver la familiaridad A 150 No sé si es que Eh No sé si es que Lo que hace es Volverla hacia atrás O Es que no sé Au Pero vamos a ver Es que Es súper falso Tío Ah hombre No sé No sé No sé a que se refiere Con devolver la familiaridad A 150 La verdad No sé a que diablo Se puede llegar a referir Pero Bueno ¿Qué? Ah, vale Si nos cubrimos Es relativamente fácil Echa para allá Vale, a ver ¿Dónde está? Ah, está ahí Y holo Vale Eh, podemos subir por aquí Perfectamente Y allí tenemos Un demonio que derrotar Y tal Tenemos a este aquí Hola 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 Uy Así Vale Siempre a los grandes Siempre hacerle eso Para que Se destabilice Y podéis hacerle un Criticazo A ver ¿Tú quién eres? Vamos Ah Pensaba que Vas a ser alguien Peor Bueno, bueno, bueno Metes unos tronchazos aquí Hombre, claro Es que serán niveles altos ya Vale ¿Qué? Uf Vale Cuidado con ese Vale Perfecto Perfecto Y por aquí Poco Sí Por aquí Poquito Pues ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues aquí abajo Nos queda Venir aquí A ver Hostia Es un monje de estos Me cago en la leche Tío Joder Tronco La paliza que te mete Tío Vale Vale Lo hemos vuelto lento Bien, bien, bien Vale Ahí está Y hemos terminado Perfecto Pues nada Vámonos Abandonar la misión Sí La hemos hecho en unos 18 minutitos Digamos que 15 Porque he estado 3 minutitos Presentando algo así Sí Le voy a dar un salvo al café A ver Que nos cuenta Tome ¿Era Tome? No me acuerdo Y ahora miramos Antes de dar ofrendas y tal A ver Gracias Sanjin Seguro que la magatama Calentará el horno Si la coloco dentro Se siente el calor desde aquí Prepararé la forja a fondo Así que traedla en vuestra próxima visita Seguro que podré seros De más ayuda entonces Y nos ha dado Pues lo que hemos dicho ¿No? Así que vamos a venir al Vamos a venir al herrero ¿Vale? Mira Forjar Entregas Magatama de Kagatsuchi La magatama ha mejorado Las dotes de la forja de hierro ¿Cómo? A ver No entiendo eso Ah que Crece con una familiaridad Irreconocible Crea nuevas Crea nuevas armas Hostia pues Esto va a venir de putísima madre Si creo por ejemplo Una katana de nivel Bastante alto Que está comprendida Entre 28 y 37 Y luego la fusiono Con mi Con mi Raikiri Mi Raikiri puede llegar a Puede llegar a la estratosfera Vamos Pero por ejemplo Combinarla El arma Vamos a combinar La Raikiri ¿Vale? Que está en 287 Está en un nivel 35 Y vamos a ver Si sube de nivel No, 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 no No parece que suba Mira Si la fusionamos Con la Tachi doble Sube a 288 288 Vale Si, yo creo que vamos A fusionarla con esta Se queda en una Raikiri De nivel 37 Con 288 Que es la hostia Vale Y ahora Tenemos De Segunda arma Tenemos la Kusarigama De 205 Vamos a ver Si sube Mira Con la Senjuin Sube al 226 Con las lanzas 230 Mira Con la lanza De momento Va bien Pues vamos a subirlo Con la lanza 230 Si Y tenemos una Kusarigama De nivel 37 A 230 De ataque Que antes tenía 205 ¿Sabes? Está bien Ay No podemos ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Ay Me cago en la leche Que nos hace falta 281 Oh Es que tenemos 50.000 De oro Nada más Claro Es bastante Es demasiado caro Es demasiado caro Vale Pues nada La Kusarigama Se queda ahí El arco ¿Con qué lo podríamos Combinar? Pues mira 235 Pero es que esto Es un mosquete Claro Es el mosquete Que yo tengo Y no me sirve Y El mosquete Que tengo Es de nivel 37 Y claro No me sirve Porque los niveles 32 y 25 No lo suben Tiene que ser Por ejemplo Si yo tengo Un arco De nivel 33 Tiene que ser Un arco De nivel 34 Para que suba De ataque Si no No sube Y vale Esto es lo que yo Quería también Hacer Por ejemplo Este es el nivel 33 30 No Porque podemos Combinarlo con esto Pero prefiero Combinar casco Con casco Pecho Con pecho Sabéis lo que Quiero decir ¿No? A ver Por ejemplo El pecho Lo tenemos Este Pero si lo Combinamos Con este Se nos queda En 104 De defensa Y ya está Así que vamos A combinarlo Se nos queda Muy bien 104 Ahora vamos A ver los guantes Que tenemos Esto De nivel 36 Pero Podríamos subirlo De nivel 56 Vale Perfecto A ver Esto de aquí De nivel 35 Esto de nivel 36 Vale Pues esto Es lo mejor Porque las estadísticas Me gustan bastante Ponemos al 88 Esto es lo mejor Que podemos hacer En realidad Para Para subir equipo Vale No podemos subir Las botas Porque no tenemos Suficientes niveles De esto Y mira Tenemos Peticiones Para tome Podemos pedirle Algo Descuento De la barbería Mejorar El precio De venta Margen Del precio De venta Y si Al aumentar El nivel De mecenazgo Tiene unos beneficios Del 0,0% Aumenta El 1,5% Y esto Es el descuento De Tenemos un descuento Del 2% Forja Pues voy a meterle A forja Porque es lo que más Estamos usando Es lo que más Estamos usando Y creo que nos va a hacer Muchísima falta Y creo que ya está Podemos hacer esto Ahora vamos al santuario Vamos a hacer la ofrenda Y vamos a quitarnos esto Vamos a quitarnos Lo que no Lo que no nos sirve Básicamente Lo que ya no nos sirve Para combinar Lo que tenemos De bajo nivel En fin Que ya lo podría haber hecho Desde el principio Pero claro No sabía como iba La forja Y tal Pero bueno Está bien Está bien Vale Con eso ya estamos bien Vamos a Comernos Bueno Primero vamos a guardar Esto Esto Vamos a comernos esto Vamos a comernos Todo esto Espiritual A ver como Subimos de nivel Cepillo ¿Qué es esto? Esto no lo he cogido yo Un cepillo purificado Mediante un ritual Que restaure el 30% Del máximo de objetos Omnio Que puedes preparar Ah Vale 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 Vamos a guardar esto Esto también Inicio Soyo Kai Talismán momentáneo La sal Todo lo que no esté equipado Vamos a guardarlo Vale Pero los amuletos No Los amuletos No los voy a guardar Porque A ver Me harán falta Para ¿Sabes? Y ya está Uh El colmillo del gran 100 pies Esto nos va a servir Para algo chulo Vale Vamos a Subir de nivel Que tenemos 75.000 Y podemos subir ¿Qué podemos subir? Uno, dos Podemos subir dos niveles Vale El espíritu No es que nos haga mucha falta De momento A ver Fuerza Subimos un punto aquí De resistencia 15 de vida Vale Uh De Vamos a subir la resistencia Al 20 Vale Y vamos a dejar la resistencia Ahí Al 20 Ahora vamos a empezar A subir todo Vamos a subir corazón Para igualar 16, 17, 16 Vale Y vamos a llevar Cuerpo, corazón y fuerza Al 20 Que yo creo que ahí Estará un poquito más equilibrado Todo Estará todo mucho mejor Y Ya está Así que nada Vamos Llevamos ¿Cuánto llevamos? 20 minutitos Cosas así Si llevamos 25 Vamos a empezar ya La misión Resurgen los bramidos Del mar Porque Esta Y Y la secundaria Bueno no Esta la haré fuera de cámara Porque es que es el mismo mapa Es el mismo mapa Ya os lo dije Que el Que no Este no Que el de aquí Es el mismo mapa Así que no creo que haya nada interesante aquí Ya la haré yo Que es la misión de los casos De las más difíciles Así que nada Vamos a venir A Resurgen los bramidos del mar Desde nivel 38 Kobayakawa Hideaki nos dice Los rumores de la maldición Itsukushima Tienen a mis hombres aterrorizados Puede que los Kobayakawa Seamos los amos del mar Pero poco dominio ejercemos Sobre lo sobrenatural Si lográis ahuyentar A ese terrible espíritu Shiranjin Estaré encantado De organizaros un encuentro Con los Murakami Quienes podrían ayudaros A reparar vuestro navío extranjero Puede que hasta considerar Ayudar al señor Ieyasu Por las molestias Pues nada Parece que nos pueden ayudar A ver Itsukushima Ubicado en la provincia de Aki Es un santuario del siglo XII Construido en lo alto De una cuenca de agua sagrada Ahora contaminada Y sumida en ruinas Por la energía de los yokai El antiguo jefe De la familia Kobayakawa Takakage Takakage Se dejó a la piel Tratando de reconstruir Y proteger los santuarios del oeste Hideaki no ha sabido Seguir sus pasos Y la zona está actualmente Plagada de yokai de piratas Puff El hijo No es que lo hiciera muy bien Bueno El hijo No sé si será el hijo Pone Hideaki ha intentado Seguir sus pasos Pero no ha podido Vale Mayo de 1600 Isla de Itsukushima Provincia de Aki Esto no se puede romper No Bien Pues estamos aquí En un mapa bastante más amplio Nos podemos matar aquí No No nos podemos matar Y aquí tampoco nos podemos matar No Pero Hay un objetito Nos rebalamos Vale Amuleto de fuego Allí enfrente tenemos El contraste Como está de iluminado Esa hierba Esas hojas Y esta de aquí Super oscuras Vale Aquí tenemos El primer santuario ¡Eh! Tenemos a nuestra maga Aquí Vale Hay un yokai Que está usando esto Como base ¿Qué nos das? Tienes pedernal Amuleto de fuego Pedernal ¿Para qué nos sirve El pedernal? Pedernal Un trozo de pedernal Cedido por una maga omnio De llamada Fuku Puedes golpear dos pedernales Entre sí Para iniciar un fuego Cuentan que en Itsukushima Aún quedan hogueras Para alejar a los espíritus Del mal Anda coño Pues gracias Fuku Vamos a Meternos aquí En nuestro templito Vale Bendición de Kodama ¿Qué tenemos? Bendición del oráculo Tenemos bendición Del sanador Pero como tenemos Un huevo De elixires Yo me voy a quedar Todavía con la del oráculo Que nos da bastante Amrita Y podremos subir De nivel más fácilmente Por aquí ¿Qué tenemos? Porque parece un huequito Para poder venir aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola! Me están disparando Ven aquí conmigo Toma Por saco ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah Vale Sí Tenemos esto ¡Hala! El tiro que nos ha dado ¡Uy! Mira cómo se ha quedado Se quedó ahí Estancado Oh No podemos llevar más agua sagrada Pues nada Ahí nos podemos matar seguro Pero bueno Hemos venido por aquí Había una agua sagrada Que no podemos coger Así que nada Vamos a rodear esto Uf 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 Vale Cuidado que Vale La patada es perfecta Tío Buah Y a ti te quito un huevo Tío Vamos un poquito sobraos Eso para empezar Vamos un poquito sobraos Oh Tenemos flechas Cambiemos Vale Y aquí hay más flechas Gracias Vale Estamos aquí en este barquito No hay nada más Por aquí Ni nada aquí Vale Nos quitamos a estos de en medio Y entramos aquí Uf Cuidado eh Uf Esta zona Esta zona es de caídas eh Esta zona es de caídas Chaval Atraviesa tío En serio Vale Uf 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 Que Que ha salido del agua What Ostias Estos son como Ostias Ostias A estos No se yo como enfrentarme Vale 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 Son yokai Pero eso afecta el rayo tanto O que Uf Estos son yokai Pero que Que son como El gigante ese Que vimos Que parece un 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 slime De Del minecraft O lo que sea No se No se Como los de dragon quest No Eh Vamos a ver Vamos a ver eh No Ay No llegue a la patada Bueno Ahí estamos Vale Ya hay aquí Un castigo divino sobre nuestras cabezas Y que pasa aquí Oh coño Que hace este aquí Vale Pues ya está No has durado mucho ¿Por qué Aquí No he escondido Aquí no hay nada Ah si Si que hay Si que hay Si que hay Hay flechas Y cañón de mano Es que a mi el cañón de mano No me gusta Aquí no hay nada más ¿No? En plan Algún Algún Kodama Escondido Algo en lo que disparar No No parece ser Haber nada oculto Vale Vale Tenemos más flechas Aquí hay que andarse Con muchísimo Ojo Tenemos que encender Una hoguera Para mantener A los monstruos Ah vale Que hecho Bueno parece ser Que hay que mantener Las hogueras Encendidas Para alejar A los monstruos No andamos cortos De tontos No no Desde luego No el gato lleva razón De gilipollas Está lleno el mundo Y de tontos también Pero es que no sé Por donde Ah vale Bueno se ha caído Lo malo Perdemos los objetos A ver Hola A ver Vale vale Es que quiero tener Muchísimo ojo Porque es que Podemos perder Los objetos Tío Y no quiero perder Objetos Aquí ¿Tú qué haces? Ahí se Hay tumbado En el suelo Pero por favor ¿Qué haces ahí tumbado Tío? Como si estuviera tomando el sol En el lugar de adoración En el lugar de adoración Sí Pero En el lugar de adoración Se ha ido a la puta No sé tú Pero tan a la puta Tío Como que podemos No Te he visto Mira para allá Se ha ido Se ha ido tan a la puta Que nosotros Nosotros podemos morir Si caemos aquí Anda mira este Ping 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 Eh, eh Ahora, ahora Vale Tumba de Nio Senpai Nio Senpai Uf Vale Come Es que no quiero No quiero perder Los objetos Tío No quiero perder Los objetos Macho Porque si me dan Algo en elixir O algo Pues ya no lo gano Vale, a ver Eh, eh ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, vale, vale Lo he visto, eh Yo puedo darte Y tú no Vale Uh ¿Por qué está tan jodido Esto, tío? ¿Qué es eso que parece Una pelotilla? Pues seguramente Un yokai slime De esos Como este Vale Uf Se reponen Mega rápido ¿No? Como que se reponen Mega rápido Tío Joder Me va a costar, eh Bueno, ha reventado Me van a costar estos, eh Porque estos son muy chungos Tío ¿Qué coño? Me cago en la leche Es que no ves Sinceramente No ves cuando te ataca, eh Uf, hay que hacerlo Muy rápido Para que no se reponga Porque se reponen Realmente rápido Vale Uf, vale Tenemos que ir por ahí Está clarísimo Allí es Es el objetivo Así que Vamos a Como siempre Investigar esta zona Por ahí no es Así que por ahí Podemos ir también Me cago en la leche No que te caes Uf Vale Perfecto A ver ¿Qué hay aquí? Vale Perfecto Este es el otro lado Cuidado con los agujeritos ¿Algún Kodama? No Vale Esta se puede abrir Estoy escuchando un Kodama, eh Míralo 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 Hola Tira pa' casa Decía yo que Que escuchaba algo Vale ¿Y aquí qué tenemos? Esto me parece a mí muy raro, eh Ajá Aú Meten mucho, tío Son rápidos Y meten un huevo Me estoy alejando tela De lo que quería investigar Así que vamos a venir por aquí Porque quería investigar Más o menos La parte de allí Pero Eso es un Kodama Eso es un Kodama A ver si lo podemos coger Ah Vale Quieto parado, eh ¿Colega? Quieto porque la liamos y mucho aquí, eh Vale Vamos a la piedra de afilar Y Vamos a seguir el camino hacia atrás Porque es que quiero realmente investigar Uf, uf He esquivado ahí Y no sé cómo, eh Parece ser que No tenemos más remedio Que si queremos investigar Tenemos que venir por aquí Vale Uf, yo quiero pasar rápido Vale Vale Matamos Matamos dinero ¿Y por aquí qué? ¡Uy! ¡Madre, que me parió! Vale ¡Ah, venga ya! ¡Ah, tío! Vale Muerto Nos hacen unas emboscadas Que te cagas, tío Vale Pues no podemos ir Para allá No sé A ver por aquí No me vas a dar No me vas a dar Yo a ti sí Vale No veo Literalmente no veo por dónde piso ahora Para pasar para acá Me cago en la leche, tío Madre mía Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, William Tranquilo 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 A ver Paremos aquí un segundo Que allí estoy viendo un templito Eh, 41 minutos Vale Vamos a llegar al templo Es que lo estoy viendo desde aquí, tío Pasa rápido No te caigas ¡Uf! Pero esto ¿Esto no es a dónde nosotros Teníamos que llegar? ¡Ah, no! Es allí Vale 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 No quiero pelear ahí Vale Cuidado, eh ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, come, come! ¡Oh! 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 Os juro que no me he fijado en mi vida ni en mi ki, tío ¡Oh! Kodama Lo estoy escuchando Este pobre murió aquí ¡Ah, no! ¡Uf! La madre que me parió, tío ¡Uf! No sé cómo lo he visto, eh Vale Una cosita Vamos a Vamos a venir aquí Vamos a guardar En plan Guardar Entre comillas Aunque se repongan los enemigos Y vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí Así que nada Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Un dislike si nos ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O con O dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribiros al canal si queréis más Mío Y muchísimas más series De las que estoy subiendo Y subiré en un futuro También deciros que Suscribiros y dadle like Es totalmente gratuito Es totalmente Es tarda un segundo Y también Me daríais de vuelta Una grandísima Ayuda para crecer Y tal Pero como siempre os digo Eso os corresponde A vosotros El apoyarme Y el Y el darme like O dislike Si nos gusta Y tal Depende de vosotros Si es vuestra opinión Y yo siempre la respetaré Deciros también Que en la caja de descripción Tenéis mi Mi twitter personal Por si queréis seguirme Hablarme Decirme cosas O simplemente Tener curiosidad Sobre lo que opino De ciertos juegos Y tal Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Una vez más Y nos vemos En el próximo capítulo De Nio Hasta otra sacales ¿Veis? 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 ¿Veis?